Eh, autor no es sexista, vean, con todo el respeto que ustedes merecen, yo creo que la literatura es una y la aspiración de la literatura debe ser causar un hecho estético, un disfrute en aquella persona lectora. Si la literatura tiene una clara aspiración didáctica, ya deja de ser literatura. En mi caso particular, yo no escribo un cuento con los mismos lineamientos con que preparo una lección. Escribo un cuento tal como sale. Posiblemente de mi propia experiencia como estudiante que fui de un colegio secundaria de varones, para las personas que no son de acá, el Liceo de Costa Rica fue fundado en 1887 y pues recoge una tradición masculina y patriarcal muy fuerte. Claro está, yo fui estudiante muchos años después, en la década del 80, casi cuando ya esta institución se acercaba un centenario. Y de alguna manera fui un joven con aspiraciones poéticas, artísticas, que no cabía en aquel contexto. Entonces, tuve que tomar conciencia de que si quería sobrevivir podía hacer dos cosas. Una, alienarme completamente al sistema. O dos, rebelarme. Y mi forma de rebelarme o de rebelión en este caso fue la palabra, el arte. Era un poco, era lo que tal vez podía hacer, tal vez te pude haber pintado, dibujado. Porque en aquel colegio, además, siendo solamente de varones, era el deporte y el pensamiento fáctico, la matemática, lo que se privilegiaba. Y no era bien visto que un joven, un varón, intentara ser artista. Los autores y las autoras que me han permeado, posiblemente de muchos que he leído, primero que todo, me he nutrido de aquellos que han sido tildados como sexistas. Hay que leerlos. Y hay que leerlos en su contexto. No satanizarlos, no estigmatizarlos. Cuando yo oigo las canciones del mexicano Gabilondo Soler Cricri, y dice, por ejemplo, aquello de que, dice la gallina, no recuerdo exactamente el cuento, ponga atención, pollitos, porque aquí, el que manda, el que la autoridad, es su papá, el gallo. Entonces, la cosa no es seguir aquello de una manera lógicamente crítica, pero sí tomar conciencia y ver la poesía que está detrás de ello. ¿Para qué? Para replantear nueva poesía. Y en estas nuevas propuestas de los autores latinoamericanos que he leído y de las autoras, es Marina Colasanti de Brasil, realmente mi maestra. Marina Colasanti escribió y reescribió cuentos de hadas. Es una mujer nacida en Etiopía, de padres italianos. Toda su vida la ha desarrollado en Brasil. Y ella, sin perder el candor poético, eso es muy importante, no nos da un cuento que tiene una única lectura, sino múltiples lecturas. Y tal vez, humildemente, esa es la aspiración que yo tengo. Si ustedes me permiten, voy a, porque la idea no es venirles aquí a hablar, ni a teorizar, voy a contarles nada más un pequeño cuento. Y un cuento que siempre me gusta hacer partícipe, y que si bien no tiene relación directa con el asunto de la masculinidad, tal vez sirva un poquito para la reflexión acerca del género en la actualidad. La danta es un animal que vive en nuestras selvas tórridas, es un animal silvestre, se le llama también chancho de monte, aparece en otros contextos de Latinoamérica, es un animal solitario, y realmente es como un cerdo con una trompita y una colita. Dicen las personas que la han visto que la danta tiene un olor muy fuerte, un olor como a orines. Pero yo siempre le digo a los niños y a las niñas que ese es su aroma, su aroma danta. Y si ustedes me permiten, se los voy a contar, y no se los puedo contar detrás de una mesa. Así que se los voy a contar aquí adelante. Vamos a ver. La danta, como un chancho, ¿verdad? La danta. Preciosa, así se veía la danta aquella noche en su primer desfile en la pasarela. Estaba tan emocionada, se pintó los labios más de cien veces, se puso su peluquita de rizos dorados. Las chicas de la moda, y las chicas de la moda, se reían. Decían, vean qué fáchala de la danta, con esa pinta en nuestro desfile en la pasarela. Pero a la danta no le importaba. Recordó cómo tenía que caminar. Pasito adelante, pasito atrás. Hombros descolgados, trompa levantada. De un momento a otro, la música, las chicas de la moda, rubias, morenas, asiáticas, olían a salias. Y detrás de todas ellas, ¿quién? La danta. Cuando por fin le correspondió el turno a la danta, ella se sentía tan dichosa. Decía, voy a ser una modelo famosa. Si mire, si hasta le están tomando fotos. Vean aquí al señor fotógrafo. Las señoras que están aquí en el desfile dirán, quieren, a lo mejor ellas se van a poner mi traje de danta. Y a lo mejor los caballeros van a tener mi fotografía por ahí. La danta estaba tan contenta. Pero, de un momento a otro, el zapatico de tacón no aguantó más. Se quebró y la danta se cayó de la tarima. Aplastó a la señora y la convirtió en tortilla. Y ahhh, se escuchó a la ambulancia. ¿Y a quién creen ustedes que venía a rescatar? Por favor, no me digan que a la danta. A la señora que habían convertido en tortilla. Porque a la danta, en el suelo, nadie la volvía a ver. Bueno, nadie, salvo las chicas de la moda, que detrás de los cortinajes repetían. Claro, ¿qué otra cosa podía hacer esa danta sino venir a echar a perder nuestro show? La danta, en el suelo, trataba de juntar las cuentas color agua de su collar. Pero, solamente vio al productor del espectáculo, que le señaló la puerta de salida. Y la danta, tan triste, tan sola, con una sombrilla bajo la lluvia, quiso buscar a alguien que la quisiera más que a nadie. Alguien que le dijera que no había sido culpa de ella. A cualquier señora, ¿verdad, Roxana? Y las damas que están aquí, a cualquier niña, ¿se le puede quebrar el zapatico de tacón o no? Sí, claro que sí. Por eso la danta tomó el autobús que la llevaba hasta las selvas tórridas. Y se fue a la casa de su mamá. La mamá, quien, como todas las mamás del mundo, comparte secretos con las hadas, la escuchó con mucha atención. También la mamá danta encontró en una cabeta hojas frescas que humedecía todos los días, con agua que traía el riachuelo, y con el hilo de la ternura, le cosió el vestido más bonito que ustedes se puedan imaginar. También la mamá danta encontró en una caja unas piedras color verde jade, y le cosió la pulsera más bonita que a cualquier dama aquí le gustaría llevar. Al día siguiente, la danta bajó del autobús en la gran ciudad. Se veía preciosa con su vestido nuevo y su sombrerito hecho con palma del palmar. Las chicas de la moda se asomaron a la ventana y suspiraron. ¡Qué cólera! ¡Qué guapa se ve esa danta! Y el productor del espectáculo corría detrás de ella con un papel y le gritaba, ¡Señorita danta, firme aquí! ¡Quiero que venga hoy mismo a mi show a desfilar! Pero, ¿saben qué le respondió la danta? ¡Ah! Pues, no señor, ya yo no quiero modelar. Me siento muy feliz y muy dichosa con el aplauso que me da todas las mañanas mi mamá. Ya no quiero parecerme a nadie porque sé lo que soy. Una danta hermosa, una danta guapísima que se va a recorrer el mundo. Y la danta siguió caminando feliz, dichosa, segura, bajo los arcos de la gran ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias. Bueno. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer. Por situaciones de tiempo, solo tenemos tiempo para dos preguntas. Gracias. Si nos levantan la mano, le llevan el micrófono a donde se encuentren ustedes. Bien, felicitar a los compañeros y a la compañera, excelente. La pregunta es para Sebastián. Primero, felicitarte, excelente cuento. Si tú has compartido este cuento con tus compañeritos, y si lo has hecho, ¿cómo han reaccionado ellos? Gracias. En realidad le ha gustado mucho a la gente que se lo he contado, un montón. Y en realidad a la gente que más le ha gustado ha sido a ustedes. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, compañero? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Martín González, soy de El Salvador Realmente primero felicitar al equipo que está en la mesa Creo que es una situación que se ha venido perdiendo bastante en nuestros países Qué bonito fuera que todos los adultos y las adultas trabajáramos en este tema Y que todos fuéramos cultivando esa sensibilidad en el ser humano Porque yo soy de los que creo que vamos a tener una sociedad más justa Una sociedad más honesta cuando comencemos a trabajar con los niños y con las niñas Creo que si seguimos de esta forma dentro de 15, 20 años Ya no vamos a tener a hombres tan machistas como los tenemos ahora Vamos a tener a hombres y a mujeres más sensibles A hombres y a mujeres que comparten más con sus hijos, con sus hijas Y en ese sentido felicito también a Jaime Ojalá que ese modelo de padres se multiplique en todos nosotros Y que también el modelo de madre siga fortaleciéndose como está hasta la fecha Preguntarle al compañero que nos contó el último cuento ¿Qué fue lo que le motivó a estar en esto, de este arte? Porque sabemos también que en América Latina es un poco el arte que se ha descuidado Perdón, ¿se refiere al arte de contar cuentos o al arte de la escritura? Al arte de escribir y tener la habilidad de contarlos como los cuenta también Porque es una cosa que se complementa desde mi punto de vista Bueno, es que pasa algo y Esteban lo sabe muy bien Son dos artes que tienen un mismo objetivo El de comunicar, el de comunicar ese placer de la palabra Pero utilizan lenguajes diferentes Cuando un escritor elabora un texto Pues lo planea para que comunicarse de manera solitaria Y no puede estar ahí Es un texto que tiene la aspiración a, de alguna manera, trascender en el tiempo Porque el autor puede irse, estar lejos, fallecer Y la aspiración, no sabemos si eso logrará Es que el texto permanezca ahí Y que se siga leyendo La narración de un cuento Pues es un acto que nace y muere en el momento Y pues que significa el cuidado de básicamente tres tesoros Como dice Ana Padovani La voz, el cuerpo, una comunicación visual Con el lector constante Y por supuesto, el cuento que se va a narrar Hay que hacer toda una economía de recursos Porque la gente tiene poca Digamos, la idea no es torturarlos con un cuento larguísimo Como tal vez cuando se lee un cuento La gente está comodita leyéndolo ahí sentadita Pues puede durar, parar y demás Si no, contarlo con el mínimo de recursos Pero de una manera efectiva Y bueno, son dos artes diferentes Que se han ido De alguna manera se han complementado Porque desde hace más de 20 años Empecé a llegar a las escuelas A leer mis historias Y me daba cuenta De que los niños ponían atención Pero que realmente Que pesado estar leyendo un texto En voz alta Había que dejar Como me enseñó mi maestro Francisco Garzón Céspedes Había que dejar el libro a un lado Y empezar a contar Y no todo texto se puede contar Tengo una novela Que trata también el asunto de las masculinidades Se llama Papá es un campeón Trata acerca de Un niño Que aspira a ser poeta Y un papá Que quiere que ese hijo Sea futbolista Pero ni siquiera No que sea futbolista aficionado Quiere que su hijo Llegue a un equipo de primera Y que en el mejor de los casos Pase a la selección Y que además En el mejor de los casos Así como Keylor Navas ¿Verdad? O alguna de estas Grandes figuras Que también queremos Del fútbol Vaya a algún Equipo de trascendencia Internacional Pero el niño Quiere ser poeta Y esa es una historia Que se desarrolla En más de 150 páginas Y lógicamente Eso no se puede contar En voz alta Eso es para leer Leer en esa cancha Que se abre Porque es un partido De fútbol En la cancha De un libro Que esperemos Que todos Podamos alguna vez Jugar Muchas gracias Bien para cerrar Yo los invito A que Cuenten cuentos Antes de dormir A sus niños A sus hijos Hijas A sus nietos Y así Y así vamos a tener Personas más sensibles Los cuentos Son maravillosos Son un tesoro Sensibilizan A cualquier persona Pero empecemos Desde que son pequeñitos Cuando les ponemos La pijama Y ya Los vamos a dormir No los dejemos Ahí solitos Contémosles un cuento Una historia Del día Algo que les pasó A ustedes En el pasado Algo Alguna anécdota Interesante Y verán Como los niños Se duermen Más tranquilos Y así estamos Formando Eso es todo Les agradecemos Mucho La atención El mejor Espectáculo Me lo gané Yo Si ustedes Hubieran visto La cara Que hacían Cuando jugaban La cara Que ponían Cuando oían Los cuentos Son niños Son niñas Ustedes Nosotros Cuando vamos A trabajar Los talleres Con los hombres Dramatizan Los cuentos De ellos Dramatizan El chanchito Groñón Y el gallo Protector A Al ronco Rompenarices Y disfrutan Se meten En ese mundo Yo les invito A que también Soyemos Con los adultos Y con los jóvenes Porque ahí también Pueden cambiar A través del cuento El cuento Es maravilloso El cuento Es mágico Y en su corazón Hay mucha magia Pasemos a tomarnos Un cafecito Y un fuerte aplauso Para Carlos Rubio Y para Roxana Muchas gracias Y para Sebastián Gracias por ver el video